Muy buenos días a todas y a todos. Saludo especialmente al señor Ministro de Defensa Nacional, Diego Andrés Molano Aponte, al señor Ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, a la señora Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez, y al Jefe de la Delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Lorenzo Carafi. También extiendo un saludo especial a los profesores y a las profesoras, quienes con su experticia y conocimiento estarán enriqueciendo estas jornadas de trabajo y a todos los funcionarios que se inscribieron en este curso, algunos de los cuales forman parte de los territorios con programas de desarrollo con enfoque territorial. Estamos seguros que el conocimiento adquirido a lo largo de estas jornadas contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales de cada uno de los municipios PDET y que resultan prioritarios para la implementación del acuerdo final. Estimados y estimadas, quisiera empezar resaltando que desde hace 10 años el Gobierno Nacional y el CICR vienen realizando exitosamente el curso en Derecho Internacional Humanitario Augusto Ramírez Ocampo. Este espacio de formación y discusión ha brindado y seguirá brindando a los servidores públicos la oportunidad de abordar aspectos generales y disponer de herramientas y conceptos básicos del Derecho Internacional Humanitario, cuya piedra angular son los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977. El DIH se inscribe en una larguísima tradición de lo que algunos juristas califican como using velo, es decir, las reglas de la guerra. Desde los textos y testimonios más antiguos de la humanidad encontramos referencias a valiosos principios como el principio de humanidad, de distinción, proporcionalidad y precaución, entre otros, que las partes en un conflicto deben respetar y que se tornan fundamentales a la hora de evaluar la conducta de las hostilidades y proteger la dignidad humana. De hecho, en la época moderna, el tratado de armisticio y regulación de la guerra firmado el 25 y 26 de noviembre de 1820 entre el presidente de la República de Colombia, Simón Bolívar, y el jefe de las fuerzas militares del Reino de España, Pablo Morillo, puede ser considerado como un texto precursor del derecho internacional humanitario contemporáneo. Por medio de ese referido acuerdo, ambas partes se comprometían a hacer la guerra como lo hacen los pueblos civilizados, acordando el respeto a los no combatientes y a acabar definitivamente con las viejas prácticas de la guerra a muerte. Estos objetivos pueden considerarse el núcleo duro del conjunto de normas que hoy conocemos como derecho internacional humanitario, el cual se gestó formalmente a mediados del siglo XIX. En medio del recrudecimiento de los conflictos internacionales y con el objetivo de regularlos y salvaguardar a la persona humana, los países fueron adoptando tratados y normas cada vez más integrales hasta llegar a la adopción de los convenios de Ginebra de 1949 y posteriormente dos protocolos adicionales en 1977, seguidos por un tercer protocolo reciente de 2005. Al efecto, Colombia es parte de los convenios de Ginebra desde 1961 y de sus dos primeros protocolos adicionales desde 1996 y ha suscrito, pendiente por rectificación, el protocolo adicional 3 de 2005, así como numerosos instrumentos internacionales que los complementan. Además, contamos con una legislación muy avanzada en esta materia, incluyendo un código penal que contiene todo un capítulo centrado en las infecciones al DIH. Adicionalmente, ese DIH ha sido interiorizado en todos los niveles del aparato estatal y hemos incorporado sus normas y principios en diferentes reglamentos y documentos de orden administrativo, así como la doctrina operativa de las fuerzas militares. Esto incluye un sistema de protección ampliada, asesores jurídicos y una revisión de los modelos de formación e instrucción de los miembros de las fuerzas militares de conformidad con los principios del DIH. El DIH ha sido fundamental para determinar la legalidad en el uso de la fuerza del Estado y además ha sido una herramienta esencial para la salvaguarda y protección de los derechos humanos. Bajo el juicioso entendimiento de los contextos en los que es aplicable el régimen de DIH y su diferenciación conceptual con los contextos de aplicación del régimen de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se ha acogido una lógica diferenciada en relación con los estándares de uso de la fuerza para asegurar la actuación apegada a derecho de las Fuerzas Armadas del Estado a fin de planear, ejecutar y evaluar la conformidad de las operaciones militares y de mantenimiento del orden público en estricto apego de la normatividad aplicable. Por otra parte, el Estado colombiano asume con el mayor compromiso su obligación no sólo de respetar, sino de garantizar y promover todas las normas que componen el Corpus Juris de Derecho Internacional Humanitario en los contextos aplicables y es por ello que rechazamos de manera tajante todo acto de violencia dirigido de cualquier actor y cometido contra la población civil, así como cualquier acción conducente al desplazamiento forzado y al uso de escudos humanos como elementos para disuadir el accionar de las fuerzas legítimas del Estado. Estas serían claras infracciones al DIH que cometen los grupos armados organizados y a quienes el Estado colombiano combate en todo el territorio nacional. Lo anterior ratifica ese compromiso permanente del Estado con el fortalecimiento y cumplimiento del DIH. Honrando este compromiso, el Gobierno Nacional adelantará esta nueva edición del curso del 9 al 12 de noviembre de 2021, la cual contará con la participación de académicos expertos en Derecho Internacional Humanitario, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y representantes de entidades del Gobierno Nacional encargados de la aplicación de este cuerpo normativo. Tengo la certeza que los temas abordados en este curso profundizarán el conocimiento de los más de 60 funcionarios inscritos de las diferentes entidades territoriales del país. Me alegra saber que al finalizar esta actividad, los participantes comprenderán los conceptos y nociones básicas del DIH, su diferencia y complementariedad con el régimen internacional de los derechos humanos y su ámbito de aplicación en Colombia. Además, estarán en capacidad de aplicar el conocimiento adquirido en el desarrollo de sus funciones misionales. A los funcionarios que estarán participando, gracias por la dedicación y por su compromiso con nuestro país. Sea este un espacio de discusión que permita enriquecer su quehacer diario y fortalecer las capacidades institucionales de cada una de las entidades territoriales aquí representadas. A todos y a todas, muchas gracias.